Hola Se va a agarrar la funda y le pongo para dentro Una copia que yo no lo estoy mirando Tienes que me boten Este le parece igualito Vamos a agarrar Vamos a agarrar la funda Vamos a agarrar Para la funda La funda La funda Esta la funda Es el cliente Gracias por ver el video.